Música 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 Soñando contigo Estoy contento Música Música Soñando contigo Fiz entrando el camino Y es tu mundo, vayan a ser el decreto, pero no hay la mía, vayan a verte, toda tierra mía Sonido, 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 aquí estoy sentado, aquí estoy sentado, aquí estoy sentado Mi madre es el tiempo bonito, mi dedo que no me estás río, sintiendo tu miedo mío, me llamo a mí las cosas Sonido, 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 aquí estoy sentado, aquí estoy sentado, aquí estoy sentado, aquí estoy sentado Y tú verás que hay lo que se le llama, bailando con el pedido, hermano machano, ha pasado bien con el pedido, ya no va Gracias